Esta es la sobremesa con autores y el primer episodio con Andrés Colmán Gutiérrez que recientemente lanzó su libro Las Orgías del General que es un libro que me costó leer, sinceramente leía viajando en el bus y leía dos páginas, lloraba después Por el tema, porque te parece denso el tema Sí, es muy fuerte y más porque hay muchas cosas que yo desconocía, ignoraba Leer los testimonios, que creo que a grandes rasgos nomás algo está ahí, no me imagino leer Sí, debe haber mucho más que no, a la gente le cuesta hablar de este tema Sí, y a mí me costó bastante porque, no sé, me pongo nomás en el lugar de todas esas mujeres, esas niñas y también genera un poco de, no sé si impotencia o rabia Sí El hecho de que mucha gente niegue o defienda ciertas cosas del estronismo o al mismo presidente Yo creo que eso es lo que buscamos, que la gente se indigne, que la gente tenga una memoria crítica de las cosas que pasó y bueno, que eso ayude a que no ocurra más porque hay niños que siguen siendo abusados, quizás ya no por un dictador pero sí, por sus profesores, por sacerdotes, por a veces los propios parientes, ¿verdad? o sea, para astros y bueno, eso es lo que hay que cambiar Yo como joven, de hecho, veía autores Ay, ya pasó mucho tiempo de la guerra ¿Por qué siguen escribiendo de la guerra? ¿Por qué escriben desde el estronismo? Ya pasó 35 años y ahora me doy cuenta de que es muy poco que seguimos con eso Ahí me doy cuenta de que hay muchas cosas de las que se debe hablar y conociendo así a autores como usted ahí es que yo me doy cuenta de que no es que se la pasan hablando de eso sino que hay mucho que todavía no se sabe o mucho que no se tocó Es que yo creo que la historia misma nunca se agota o sea, siempre vas a encontrar temas nuevos que no hayan salido Me pasó con lo de Menguel en Paraguay 50 años tuvieron que pasar para que la gente se anime a hablar de ese tema Siempre va a haber una arista nueva o un enfoque nuevo y ahí está un poco la labor de nosotros, ¿verdad? De los escritores, ya que vos también, ¿no? Soy una joven escritora que está O sea, encontrar un tema que a la gente le interese, le impacte y le haga pensar Creo que es lo que buscamos cuando escribimos, ¿verdad? No solamente entretener Obviamente entretener es muy importante pero que además de entretenerse la gente piense y saque como una lección de lo que está leyendo y cambie alguna actitud En este caso es defender a las niñas y a los niños cuando son vulnerables a un abuso Y, decirme, después del lanzamiento de este libro personas llegaron a comunicar contigo contándote testimonio Una de las que me escribió, que es muy importante Acá yo cuento la historia de Malena Ashwell Que es un testigo que vio así a tres niñas saliendo de la casa del coronel Popol Perrier Desnudas Sangrando Llorando Y ella intentó denunciar eso Ella era esposa de un marino que era del entorno de Stroessner Y nadie le quiso recibir la denuncia Solamente el partido comunista que tenía un periódico clandestino fue quien le dijo Vamos a publicar Y justo la policía se enteró Y la llevaron a todo secuestrado Y a ella la torturaron Y tuvo que venir su papá de Estados Unidos a llevarla Y nunca más ella quedó bien después de eso Y cuando yo no pude entrevistarla Porque me dijeron No, ella no quiere hablar del tema Pero había demasiado datos sobre eso Y me escribe su hermana Que vive en Puebla de Los Ángeles, en México Y primero me agradece haberme ocupado de ese tema Y me cuenta muchas cosas más Entonces O sea, el libro me permitió tener contacto con un familiar cercano Que conocía la historia de esta señora Y también escribieron mucha gente Que yo le conozco a alguien que fue víctima Yo, o sea, hay como para hacer un segundo libro Con las reacciones Entonces, ¿tenés pensado hacer un segundo libro? En principio no Yo creo que el tema está bien contado Está bien Quizás se puede agregar algún capítulo A una nueva edición ¿Verdad? Pero yo no quiero ¿Cómo te voy a decir? Estirar como un chicle un tema Solamente por vender más un libro El proyecto que tengo ahora Es contar la historia del narcotráfico en Paraguay Que es algo que va a llevar más tiempo En esta línea de periodismo de investigación Un poco lo que alguna gente me pidió Cuando empecé a tocar estos temas En el diario Última Hora Hace cuatro años, cinco años Y me dijeron Tienes que hacer un libro Y realmente Ahora que tuve tiempo Este año Me puse con Con De Sirena Nos pusimos a buscar más datos Hicimos un recorrido Y justamente acá Donde estamos viviendo En Atirá Esta era la estancia Del coronel Manito Duarte Y acá cerca Está el casco de la estancia Donde le traía a Stroessner A hacer farra con las niñas En ciertas partes del libro Se menciona que muchos No quieren revelar su identidad Por temor a recibir represalias Y es fuerte eso Sobre todo las mujeres Hay una sola que Asumió con nombre y ha pedido la denuncia Que es esta Señora que está en Buenos Aires Que escribió un libro Que hoy ese libro ya no se encuentra Porque ella no quiso Que se vuelva a reeditar Porque la amenazaron mucho La presionaron mucho Pero su historia está Está en internet Vio entrevistas Pero hay otra señora Que se llama María O sea que le decimos María Pero ella no quiso Que se sepa su nombre Porque dijo que Los familiares tienen Vergüenza De su historia Entonces no es que ella tenga miedo Sino dijo No le quiero hacer pasar vergüenza A mis hijos A mis hermanos A mis padres De que sepan que una O sea Lo que le pasó a ella Que la violaron La abusaron Siendo niña Y no No la defendieron Entonces eso es lo que pasa Más que miedo Hay vergüenza De asumir Una situación Que En la sociedad Conservadora Machista Todavía La víctima La víctima es la culpable Más o menos ¿Verdad? Entonces Eso es lo que hay que cambiar ¿Verdad? Recuerdo un meme De cuando a un ingeniero Le dicen Sabes demasiado Está bien Pero cuando a un periodista Le dicen Sabes demasiado Es denso Sí Por suerte uno cuando Bueno yo estuve Más de 42 años En el día La última hora Haciendo periodismo Investigación Narcotráfico Corrupción Y aprendí más o menos Cómo hay que manejar El tema Para que No sea Tipo suicida Tipo kamikaze Que Publicas Y ya enseguida Como le pasó a Santiago Leguizamón A Pablo Medina Vengan a matarte Entonces Nunca publico nada Que no esté Perfectamente documentado En testimonios En documentos Oficiales Fotos Filmaciones Etcétera Y tampoco Nunca yo asumo Un adjetivo De decir Son terroristas Son delincuentes Son No Yo cuento hechos Y que la gente Saque sus conclusiones Señalo tanto Los crímenes Del EPP Sin llamarlos Criminales Sino los hechos Son los que definen Como también Los abusos Del gobierno Hay muchísimos Abusos Y investigaciones Que no se cerraron Entonces Para mí Son tan delincuentes Los que abusan Desde el Estado Como los que Hacen un acto criminal Desde una supuesta guerrilla Lo mismo pasa Con el tema De Strohner Yo cuento Todas las historias Humanas Y creo que eso Hizo que Ningún Estronista Por lo menos Me reclame Porque son hechos Comprobables Pero no hay aquí Una intención Política De mostrarle A Strohner Como un monstruo O sea Lo mostrás Como lo que era Y era un monstruo Pero no lo digo yo Lo dicen los hechos Y este libro Que es Dos hombres Junto al río Saliste ganador De un concurso De Roabastos Del concurso Bueno Este es un poco Mi regreso A la literatura De ficción Alguien me dijo Mira está este concurso No tenés ninguna idea Yo tenía una idea Para una obra de teatro Que era un encuentro Ficticio Entre Rafael Barret Y Moisés Bertoni En el 2008 Y Me animé Y escribí Creo que En Un mes Más o menos Terminé la novela Y la presenté Sin mucha expectativa Y para sorpresa Mía ganó El primer premio Y eso me animó Un poco a volver Otra vez a la literatura Entonces Estoy ahora con ganas De escribir Una cuarta novela Que va a ser Sobre los a lloreos En el Chaco Mezclado con Lo que es El tráfico En Ciudad del Este Uno De esos dos mundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!